No quiero ser un sueño Es tan fácil despertar ni ser alguien sin dueño Quiero ser solo una imagen o aquella foto en la pared De cuando hiciste tu equipaje Y siendo solo un niño Escapándome de tu lado ¿Cuándo más me pides? ¿Cuándo más me pides? ¿Cuándo más me pides? ¿Cuándo más me pides? Y vivo siempre a la deriva Siempre intentando anclar en la tierra prometida Viviendo como un nómada Buscando siempre tu celular Que decida ser mi tierra No quiero ser tu esclavo Que es atarme demasiado Pero estoy a tu merced Te siento solo un niño Escapándome de tu lado ¿Cuándo más me pides? 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 ¿Cuándo más me pide? ¿Cuándo más me pides? ¿Cuándo más me pides? ¿Cuándo más me pides?